Mientras viva te seguiré queriendo, mientras viva te seguiré adorando Y en el cielo verás una estrella pura, que es mi alma que te anda buscando Por las noches que te viva soñando, y despierto a mi alma la acariciando Tu recuerdo está aquí, porque nunca se irá, y mis ojos me siguen llorando Mientras viva mi amor, llevaré aquel calor de esos labios, porque ya no me besan Mientras viva mi amor, llevaré aquel calor de esos brazos, que ya no me esperan Mientras viva mi amor, llevaré aquel calor de esos labios, que ya no me esperan Mientras viva mi amor, llevaré aquel calor de esos labios, que ya no me esperan Mientras viva mi amor, llevaré aquel calor de esos labios, que ya no me esperan Mientras viva mi amor, llevaré aquel calor de esos labios, que ya no me esperan Mientras viva mi amor, llevaré aquel calor de esos labios, que ya no me esperan Mientras viva mi amor, llevaré aquel calor de esos labios, que ya no me esperan Podrás irme de mi lado Pero no podrás cambiarte Puedes hacer lo que quieras Pero no dejas de amarte Corazón, corazón No es hora de llorar Aguanta tu penal Y dentro de mi alma Tu dolor también es mi dolor Aguanta corazón Antes de calmar Corazón, corazón Y dentro de mi alma Quieras Hacerme sufrir Ahí, amor Me senté a llorar Muy triste Ay, Dios me ha pensado Por lo mucho que me diste Yo recorré Yo recorré de llorar Para saber Que te marcaste Que te marcaste Me hace falta tu calor Me hace falta tu calor Pero tú ya te descuiste Ahora me encuentro llorando Llorando, visto de edad Llorando, visto de edad Gracias Yo te lo digo, kit Mi vida Si escuchas ese cantón Si escuchas ese cantor Ya no me ha dado malidad